hola amiguitas buen día vamos a hacer una puntada para la niña nochebuena aquí en el moño que ya es lo único que falta para terminarla y miren vamos a hacer un cuadriculado así vamos a poner así a esta distancia que no queden tan separadas líneas así así miren así más o menos bueno ya que ya lo llenamos de este lado ahora nos vamos a ir del lado contrario así en petatillo hasta llenarlo todo bueno pues ya quedó lleno el moño con un cuadriculado ahora miren vamos a cambiar de color de hilo y vamos a ir haciendo como la puntada de red pero vamos a ir agarrando de dos hilos miren de aquí a acá vamos a agarrar estos estos dos y vamos a pasar por abajo igual también de dos hilos así dos hacia acá dos hacia arriba así dos a un lado y dos hacia hacia un lado y dos hacia un lado y hacia arriba vamos a fijar aquí al lado del moño más bien en el contorno y vamos a irnos a un lado bueno ya fijamos aquí y miren ahora vamos a bajar vamos a pasar por abajo de estos dos así y vamos a bajamos dos hilos y pasamos por abajo de los otros dos así y salimos igual en el mismo cuadrito es parecida a la puntada de red pero miren tiene que salir igual así por ejemplo si aquí sale hacia acá igual aquí tiene que quedar las dos deben de quedar iguales así aquí bajamos y ya salimos acá fijamos así salimos aquí aquí al lado igual dejando dos cuadritos así que no quede tan tan jalado el hilo así miren así que no se jale mucho bueno ahora pasamos por abajo de este así porque miren aquí en el mismo cuadrito aquí es donde sale entonces este tiene que salir ahí mismo igual vamos hacia acá dos cuadritos así así y pasamos a un lado otros dos cuadritos subimos con otros dos cuadritos y nos vamos a un lado así ya vieron igual todas en el mismo cuadrito deben de salir así para que se vayan formando estas como grecas así miren así hacia acá y hacia acá no se debe de perder la secuencia bueno ahorita les muestro otro avance bueno pues de este lado ya vamos de regreso miren vamos a pasar por abajo de estos dos bueno pues ya estamos acá en esta orilla y miren ahora vamos a pasar por encima de estos dos y vamos a salir acá en el mismo cuadrito donde ya está esta ahora miren vamos a bajarnos igual dos dos hilos acuérdense y salimos aquí en mismo donde ya está el otro bajamos otros dos hilos y nos vamos al lado con otros dos hilos miren siempre saliendo en el mismo cuadrito igual aquí miren bajamos dos hilos por encima pasamos otros dos saliendo en el mismo cuadrito aquí fijamos así y salimos y salimos a un lado igual aquí volteamos y igual miren pasamos por abajo para salir en el mismo cuadrito nos vamos nos vamos dos hacia un lado y dos hacia arriba y salimos en el mismo cuadro y salimos en el mismo cuadro igual dos hacia un lado y dos hacia arriba y salimos en el mismo cuadro así y así 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 miren dos hacia abajo y dos hacia abajo y dos hacia un lado y salimos en el mismo cuadro y en estos son los que cuento así dos hacia abajo y dos hacia abajo y dos hacia un lado si se dan cuenta es muy parecida a la puntada de red acuérdense de no jalar tanto para que quede así miren si alcanzan a ver que se forman unas grecas así miren así 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 y así para que nos demos cuenta que nuestra puntada está bien estas grecas no se deben de perder así miren así así deben de quedar todas parejitas bueno seguimos igual aquí miren vamos a salir en el mismo cuadro en el mismo cuadro así así también así es lo que tenemos aquí ya es lo último igual vamos haciendo lo mismo ven aquí solo hay un hilo pero tengo que salir en el mismo cuadro así así igual fijo ahí y salimos acá al lado miren ahí vamos igual aquí nos pasamos por abajo para salir en el mismo cuadro ya vieron bueno pues vamos otra vez haciendo lo mismo dos a un lado y dos hacia arriba así miren igual salimos aquí al lado así miren igual siempre saliendo en el mismo cuadro así ya vieron que si se alcanzan a formar las grecas bueno ahorita se las muestro ya terminado bueno amiguitas pues así quedó el moño ya terminado se ve un poquito raro pero pues a mí me gustó le hice su contorno le hice su contorno con hilo metálico y así se ve ojalá les agrade amigas esta puntada me la pasó mi amiga carmen y ojalá la pongan en práctica y me regalen un me gusta las invito a que se suscriban a mi canal para que vean mis vídeos y miren su pelo de la niña lo hice con punto atrás que es puntada parecida a la que le hice al niño champiñón y al niño elote su blusita es puntada de red y las hojas los pétalos más bien es la puntada que les compartí esta y esta y esta es la puntada de la hoja que igual ya se las compartí y sus zapatitos son costilla de ratón que es la puntada si es costilla de ratón perdón la que hice en la niña plátano y pues miren amiguitas así queda ya terminada la niña ojalá les agrade